Hola que tal yo soy Wistiplay y bienvenidos a un nuevo video de Fortnite En esta ocasión gente les traigo otra trampa invisible pero mucho mejor, muchísimo mejor Sé que les va a encantar un montón y de hecho de fondo les traigo un video de ejemplo de como es que funciona esta trampa invisible Tengan mucho cuidado que últimamente la ha estado utilizando muchas personas y probablemente los vayan a pillar a ustedes también Así que están avisados Pero bueno gente espero que les guste un montón este video, si es así dejen su like y sin nada más que decir dentro video let's go Pues si gente volvieron a meter a la tienda una skin muy deseada por toda la gente que le encanta Fortnite Y pues como imaginarán Wistip ya compró sus respectivos pavos para adquirir esa skin Y la skin es la siguiente que yo creo que ya todos saben Aquí la tenemos Skull Trooper de nuevo en la tienda de Fortnite Además viene con un estilo nuevo que es como estilo neón color verde algo extraño De hecho gente también metieron la versión femenina que vale un poquito más barato Pero como tiene más valor sentimental para todos los que juegan Fortnite Esta Skull Trooper aunque sea un poquito más cara la voy a comprar porque definitivamente me gusta un montón Y quiero tenerla porque yo juego Fortnite desde hace mucho pero nunca le había metido dinero Y no me pude comprar esta maldita skin pero ya está aquí tranquilos De hecho gente también metieron su respectivo pico pero esto no me gusta mucho tengo que ser sincero Así que no me lo voy a comprar y lo vamos a dejar ahí Vamos a ponernos otro que quede más o menos decente con la skin Y que no se nos olvide gente que en la sección de desafíos metieron varios más Para poder conseguir la mochila del Skull Trooper Pero como de momento no voy a conseguirla me voy a poner una capa que tengo por aquí Que es del Ragnarok que le queda muy chida Me voy a dejar este pico y vamos a ir a darle con todo a una partida Porque les tengo un troleo perfectísimo que sé que les va a gustar un montón Y sin nada más que decir pasemos con el video let's go Pues bueno gente ya estamos aquí en partida y el truco o troleo que vamos a hacer el día de hoy Se puede hacer en distintas ubicaciones que de hecho creo que les va a gustar un montón Porque es un truco al estilo trampa invisible pero mucho más pro aún Oh dios mío que suerte Ok gente justamente les iba a decir que lo primero que necesitaríamos para conseguir este troleo Es tener alguna trampa y la hemos conseguido creo que lo más rápido posible Así que perfecto lo que vamos a hacer es ponerlo en una de estas esquinas por ejemplo aquí Vamos a poner la trampa pero antes voy a agarrar este cofre Que por cierto me da un bidón de plasma que me lo voy a echar ahora mismo Pues bien gente ahora mismo se estarán preguntando cuál es el siguiente paso a cumplir Y ahora mismo hay que piquearle a alguien a que se acerque a esta zona ¡Oh! ¡Dios mío! ¡No me lo creo! Funcionó la primera y ni siquiera estaba aquí ¡Oh dios mío! Pues perfectísimo gente acabamos de trolear a una persona sin siquiera haberlo explicado correctamente Cómo funcionaba el troleo Estaba subiendo cayó aquí y la trampa traspasa este techo y lo puede matar Y como les digo este truco funciona en diferentes ubicaciones Pero vamos a dejar esto de esta manera para que más gente se vaya acercando en esta partida Ok gente lo que tengo que hacer para conseguir hacer más kills con mi método de troleo Es piquear a la gente es decir hacerlos o provocarlos a que se acerquen a mí Y de hecho gente ya tengo una táctica que es dispararles, agacharme, dispararles, agacharme Y que la gente se acerque porque vea que soy un poco noob y caiga en mi trampa ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo el círculo está un poquito lejos Pero espero que haya más gente aquí en Parque Placentero Que la verdad es que se vea un poquito vacío Pero quién sabe igual hay alguno ahí escondidillo De hecho sí gente está demasiado vacío este lugar Voy a intentar looter un poco porque no veo a nadie Y vamos a ir a otra ubicación en la que se pueda hacer este troleo Y lo intentaremos ¿Va? Pues bien gente ustedes no vieron pero acabo de conseguir una trampa más Como pueden ver abajo a la derecha tengo dos Y podemos hacer el troleo mucho mejor Ahora mismo como tuvimos que retirarnos de Parque Placentero Lo que vamos a hacer es acercarnos a Señorío de la Sal Que por aquí también hay una zona en la que se puede aplicar este mismo troleo Con la trampa invisible así que bueno gente vamos hacia allá Pero antes veo ahí una persona vamos a intentar matarlo ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Que no la líe Wistie porque tiene dos trampas perfectísimas Solo espero que no tenga sniper gente Que no tenga sniper porque si no ¡Venga! ¡Venga! ¡Le rusheo gente! ¡Le rusheo! ¡Le rusheo! ¡Wow! ¡Ándele! ¡Maldito! ¡Uh! Una Scar legendaria perfecto Me lo llevo ¡Uh! Escopeta legendaria pero bueno ¿Quién era este? ¡Oh! No me lo creo gente Él también tenía dos trampas más Ahora tenemos cuatro Ok y se puede venir unos troleos bastante buenos Lo único que necesitamos ahora mismo es llegar rápidamente a Señorío de la Sal Que nos queda un poquito retirado Pero podemos llegar Yo sé que sí Pues muy bien gente Ya estamos aquí en Señorío de la Sal Lo que pasa es que tenemos un problema Y es que esta esquina no está bien hecha Y si yo pongo esto más o menos así Creo que se va a ver un poquito obvio Pero igualmente lo vamos a poner aquí la trampa Aunque de igual manera podemos hacerlo de este lado Que de hecho también lo voy a hacer Ya que ahora mismo me sobran un poquito las trampas Ponemos esto aquí Y esto así Ok No, 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 no Un endaipazo me llevé Ok me voy a curar rápidamente y que se acerque por favor Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Lo escucho con un gancho ¡Ey! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Justo lo que necesito Perfecto gente, perfecto Uy, quiero esta escopeta Pues bien gente Ya estamos aquí en otra partida Después de ese pequeño fail anterior En el que me mataron Un maldito campero Y ahora mismo gente Como casi estamos en Halloween Vamos a intentar hacer el troleo en esta casa ¿Qué les parece? Porque de hecho gente También se puede en esta casa Así que puede quedar un poco épico también Y pues bueno gente Ahora mismo solamente hay que atraer a alguien Que toque este suelo Y cuando lo toque Se va a llevar una trampa invisible Que ni siquiera se la va a esperar Que por cierto Se me hizo que escuché a alguien en esta casa Vamos a ver si es verdad Vamos a disparar un poco No sé Tiene que haber gente No creo que seamos los únicos ¡Oh! Ahí veo a alguien gente Ok, se me acaba de ocurrir una idea ¿Qué pasa si hago esto? Voy a dejar a la escar ahí de carnada Míralo, míralo, míralo Ok, le disparé, le disparé Ahora tiene que venir Va a ver la escar de lejos La tiene que ver Es muy obvia Ya vio la escar gente No, 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 no No, 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 no Me lo creo, no, me lo creo Por la espalda no Por la espalda no amigo Por la espalda no No me hagas esto Tenemos un intruso gente Y ahí está enfrente No, 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 no No, me voy, me voy Me voy de aquí Me voy de aquí Agarra mi escar Te la regalo Ese maldito Maldito Déjame trolear a gusto Por favor Ok gente Estoy aquí escondido La trampa está aquí Y aquí justamente Debería de estar la escar Así que La tienen que ver Ok gente Ahora mismo me lo tengo que tomar Con mucha calma Porque se están peleando Justamente por esta zona Y la escar está ahí Así que la ven sí o sí Y tiene que caer la trampa Yo estoy aquí tranquilo Sin hacer muchos movimientos Porque donde me mueva Se están matando Se están matando No voy a hacer ningún movimiento brusco Quiero que vengan por la escar Y se lleven la trampa En toda la boca Ok gente Se están disparando Posiblemente uno muera enseguida Por favor que vean la escar Que no se vayan Porque el círculo ya está Casi yéndose Lo escucho gente Lo escucho Viene por la escar Sí Lo hicimos Perfecto El baile El baile Amigo de trolee Perfectísimo Funcionó Oh dios mío Oh dios mío Vamos a tomar rápido el mini Porque ya viene la tormenta Perfecto What Sigan disparándose No me lo creo Sigue habiendo más gente aquí Eso era otra persona Dios mío Dios mío Uy Tengo que agarrar esos minis No gente Ahí viene la tormenta Demonios Bueno Lo bueno es que tengo Las granadas de impulso Me van a servir No 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 Ahí está Ahí está Ahí está Me la juego No ¿Qué hice? No No Oh Oh No Dios mío Que no Corre Wistie Corre 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 Tengo una idea Ahora sí que sí Lo que quería hacer antes Amigo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Amigo Ándele Maldito Una trampa Una trampa Por favor Solo quiero una trampa Es lo único que te pido Juego Una trampa Una trampa De pinchos Trampa de pinchos Por favor Sí Una trampa de pinchos Lo tenemos gente Lo tenemos rápidamente Vamos a poner la trampa Aquí en esta casa Venga Que es Halloween Hay que celebrarlo Bueno no es Halloween Pero ya mero ¿Me entienden? Esto por aquí Robemos techo Tranquilidad Y estoy listo Pared No puede ser Wistie ¿Qué estás haciendo con tu vida? Me No 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 Ahora Ahora Bien Bien Ponemos esto Uy Dios mío Wistie Wistie No la riegues así Bien gente Dejamos eso por ahí Para llamar la atención De los enemigos Y ahora mismo Como tengo Armas con silenciador Podemos llamar la atención De las personas Mucho más fácil Pero el problema es que No sé dónde están esos tipos Míralo Lo vi ¿Lo vieron gente? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Voy a disparar al suelo Ok Creo que una buena vista Sería desde esa ventana Me la juego Ok gente Ya estoy posicionado Puso un fuerte portátil Ojo Voy a disparar más Ahí va Ahí va El botiquín Lo agarra Agárralo Por tu vida Por tu vida Compañero ¿Lo vas a agarrar o no lo vas a agarrar? Por favor cae en la trampa Estás ahí al lado No se bajó Maldito A la casa Ahora nos toca irnos a la casa De regreso De regreso al troleo De regreso al troleo En teoría Si no me equivoco Tiene que estar ahí En esa casa Voy a moverme como si fuera un novato No tengo idea de dónde se habrá metido gente Ojo Usa gancho Usa gancho Aquí está Aquí está Cometela 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 No, no se la comió No me lo creo No me lo creo No me lo creo Qué fail Qué fail Wistie Wistie Tómate el mini Tómate el mini Que se la coma por favor Se la llevó Se la llevó Se la llevó Se la llevó Voy por él Voy por él ¿Dónde estás amigo? ¿Dónde estás? What? Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Sube, sube amigo Sube Sube Es un noob No manches Es un noob gente Es perfecto Tiene que subir Sube amigo Sube aquí, aquí 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 Me la juego No me importa No me importa No me importa No me importa ¡Sí! Se la llevó Oh, Dios mío Perfecto Troleo Dios mío Dios mío Esto salió perfectísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!